¿Qué tal amigos? Espero que estén de maravilla y hoy nos encontramos aquí en Tecpan de Galeana Vamos a hacer unos vuelos con dron para que conozcan un poquito de este bello municipio Quédate ver este hermoso video Y no se te olvide de seguir mis redes sociales en Instagram, Facebook y en Youtube Y suscribirte a mi canal para que lleguemos a más suscriptores Muchas gracias por ver este hermoso video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!